Yeah, 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 yeah Tipe rico es back Presampe Real motherfucker, real, real motherfucker Este lobo directo al cuello ataca Real motherfucker, real, real motherfucker Ni siquiera con balas de plata lo matan Real motherfucker, real, real motherfucker Este lobo directo al cuello ataca Real motherfucker, real, real motherfucker Ni siquiera con balas de plata lo matan Siempre al aseo, sacando provecho De ese miedo que te difundo y te meto Metiendo miles de rimas directo a tu pecho Yo no soy un asesino, yo no tengo este complejo Pero perdón, si me rimas en algún momento No sé qué cutas, yo no tengo la culpa De que ellas rimen solas, sean verdaderas Siga teaching como una pistola a la mente Y alego de algunos que se creen la gran cosa Sin saber lo que hip hop significa Concepto errado que muchos incrédulos poseen Esto no se vende, que mierda se creen Acá no manda el señorcito que más Le miente a la gente, no sé si me entiendes Méndez, no sé si me explico chico No sé si quieren que a estos loritos Yo les cierre bien el pico Con las rimas y flow Que yo siempre dinamito Siempre con mensaje implícito Aplicando y desaplicando letras Como me traja a los rivales Se mueren para sacar Aunque sea una zona de mi rima No es que sean buenas Es que siempre cuentan la verdad de la realidad Real motherfucker Real, real motherfucker Este lobo directo al cuello ataca Real motherfucker Real, real motherfucker Ni siquiera con balas de plata lo matan Real, real motherfucker Este lobo directo al cuello ataca Real, real motherfucker Ni siquiera con balas de plata lo matan Real motherfucker Placa, placa Así aplica la conciencia De esas personas ingratas Que desvalorizan el movimiento Diciendo que son violentos Rimando con poca crítica Sin sostener su argumento ¿Acaso diga no es cimiento? No sabe cualquiera Que haya pisado fuerte el pavimento Y sienta compasión Todo lo que representa este elemento Hay algunos que la camiseta Le queda grande poco sentimiento Y con rimas de principiante La antigüedad no es nada En este género Si nada aportaste y mucho más Si faltaste el respeto Se creen que por insultar más Son los más hardcore Sin saber que insultando Los convierten en los más futaños Yo no creo que esto les resulte muy extraño Todo lo que digo Porque todo esto no es ningún engaño Real, 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 motherfucker Este lobo directo al cuello ataca Real, 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 motherfucker Ni siquiera con balas de plata lo matan Real, real, motherfucker Real, real, motherfucker Este lobo directo al cuello ataca Real, motherfucker Real, real, motherfucker Ni siquiera con balas de plata lo matan Real, real, motherfucker Solo por認識 Alcumbra Ni siquiera con balas de plata lo matan Gracias.